Gracias, señor. ¡Gracias! 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 Me cala las cosas que me reserva, me cala las cosas que me va a decir ¡No! 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 Jornais, yo dejo mi sangre como capital, y a su vida es un puñal, a corte yo dejo un sinal, sinal. Jornais, yo dejo mi sangre como capital, y a su vida es un puñal, a corte yo dejo un sinal. Jornais, yo dejo mi sangre como capital, y a su vida es un puñal, a corte yo dejo un sinal. Jornais, yo dejo mi sangre como capital. Jornais, yo dejo mi sangre como capital, y a su vida es un puñal, a corte yo dejo un sinal. Jornais, yo dejo mi sangre como capital, y a su vida es un puñal, a corte yo dejo un sinal. Jornais, yo dejo mi sangre como capital, y a su vida es un puñal. Jornais. 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 Jornais.